¡Muy buenas tardes chavales! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes chavales! ¡Muy buenas tardes chavales! Si quiero un día que estamos en un nuevo vídeo para que nadie estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con... mi amigo el esqueleto ¡Ah no! ¡Hola Gapito! ¡Hola Gapito! ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¿Y todo bien? ¿Y qué más? ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¿Y qué más? ¡Fenomenal! ¿Pero qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Pues no hablo contigo más! ¡Ya no quiero hablar contigo! ¡Pues estamos en los agujeros equivocados y es porque hoy básicamente pues me he traído al señor Gapito aunque no sé qué le pasa hoy, pero a ver si nos consigue la ayuda porque es que creo que esta persona necesita un poco de ayuda porque está un poco ahí tristona Oye, oye, Gapito ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¡Agapito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Conmigo! ¡Mira! ¡Abre el cofre! No, no me fío. ¡Ábrelo! ¡Fíjate! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Me cago en! ¡Lo cojo yo! ¡Ya está! ¡Lo cojo yo para mí! ¡No! ¡Que ya tengo yo el libro! ¡Pues léelo! ¿Qué pone? Pone Marcelino Pepino ¿Y qué más pone? ¡Hola! ¡Soy Marcelino Caza Pepino! ¡Y llevo mucho tiempo! ¡Tiempo! ¡Encerrado en los agujeros equivocados! Como más de uno, ¿eh? Bueno, que te lo voy a contar ¿Y qué más? Pues que hace ya unos días algunos youtubers han sido infectados de SIDA ¿QUÉ? Y se han convertido en punto SIDA ¿QUÉ? Necesito vuestra ayuda para poder salir de aquí vivo Si no, me infectaré de SIDA ¿QUÉ? No, no, no ¡Sigue! Espero que alguien lea esto pronto Ayuda, firmado Marcelino, ¿no? Oye, pero... Yo creo que ya no necesita ayuda, ¿eh? La verdad ¡Ay, Drake si se murió! ¡En serio! Puedes parar de pisarle la cabeza al señor Marcelino Mira, yo creo que ya está un poco seco ¿No? ¿Pero qué? ¡Me voy! ¡Me voy! Me voy a equipar Voy a coger mis cosas y no cuento contigo Y es que yo para qué me traigo un niño Es que no me puedo traer un niño ¡Serio! ¡No puedo, no puedo! No, no me fío ¿Vas a venir conmigo? No, Agapito Pero me tengo que fiar de ti Pues me voy solo Me voy solo Me voy solo Me voy Definitivamente me voy ¡Me voy! ¡Nivel 1! ¡Adiós! ¡Me tiro! ¡Ehhhh! ¡Eh! No, me partí la pierna 1 minuto y 37 segundos más tarde Pero que te... Tienes que tirar ya, hombre Tienes que llegar abajo del todo ¡Hola! ¡Para abajo! ¡Ehhhh! 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 ¡Nooo! ¡Me choqué! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! 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 Dios, que difícil Que no puedo Ehhhh! ¡Ehhhh! 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 ¡No! ¡Ehhhh! ¿Cómo te has quedado vivo ahí arriba? Porque si te caes en el bloque más alto vas cayendo de uno en uno ¡Imposible! Voy a hacerlo bien Me voy a tirar por aquí Así, así, así ¡No! Así Pero ¿cómo es posible que te caigas y no te mueras? ¡Eres un tramposo! ¡Me he metido a la punta! Necesito ayuda, Capito Tengo que tirar de ti ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! ¡Lo estoy abajo! ¿Donde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay tus cosas... Están tus cosas abajo así que creo que no te has caído muy bien, ¿no? ¡Acállate! ¡Agapito! 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 ¡Agapito por favor ven! ¡Ven! 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 ¡A la primera vez! ¡Dos arriba! ¡Lo ves! ¡Sí, hombre! ¡Claro! ¡A la primera! ¡Sí! ¡Te lo juro por mí! ¡Sí, no te lo quees ni tú! ¡Que yo le he tirado de 50 veces! Agapita ha muerto, Agapita ha muerto De primera digo desde el sitio más alto Que mentiroso, no Que se que no estoy desde el sitio más alto, te lo comento Si, y yo, y me tengo que fiar de ti, pues no me fío Mira, 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 mira Agapita ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves o no? ¿Dónde estás? Hola Este hombre, este hombre, este hombre, tenemos que acabar con este hombre ¿Para dónde estoy? ¡Ahhh! Conmigo no, conmigo no, con este ¡Ay! ¿Pero qué le has pegado? ¿Pero por qué le pegas? ¡Que te reviento! ¿Pero por qué le pegas? ¡Que no le pegues! ¡No le pegues! ¡Mita! 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 ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Que yo no te estoy pegando! Te voy a pegar a ti, por chulo, por haberle pegado Yo no le he pegado, mira, 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 mira ¡Ah! Lo que me dejes, que te está persiguiendo Que a mí no me tienes que pegar ¡Ahhh! ¡Toma! ¿Ves? Va por ti, no por mí ¡Va por ti, no por mí! ¡Ostá, me la pigo yo también! Que me quedo un corazón, no me pegues, no me pegues Por favor, para, para, para Pones ya, pones ya No, me hemos ganado, choca, Timba A él, no, a mí Tienes que matarle Que pobre Timba Que no es Timba, que es malo No, no, Agapito Que no, no ves que me está pegando, no ves que los amigos no se pegan Uff, ahí está Uff, a mí, diamante Y le damos aquí, y cuando le damos aquí Se abre el siguiente, y si acabamos Con todos, salvamos a Marcelino Sabes, aquí Agapito Soy Marcelino, cada pepino ¿Has visto como se llama a este nivel? ¿Has visto como se llama a este nivel? ¿Has visto lo que hay aquí? Ya, me daos cuenta Pero bien, esto se parece una, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, pues sí! Vale, ahora me tiro aquí Me tiro Aquí Me tiro aquí Me tiro aquí ¡Qué guapo! ¡Que no, no, no! ¡Haga cuidado! ¡No! ¡No le mire! ¡No le mire! Pero que no le des pollo, que es malo Y una espada, por si quieres defenderte Pero, ¿por qué le das? ¡No! ¡Porque le das la espada! ¡No le das la espada! ¡Taca! ¿Pero puedes ayudarme tú también, por favor? No, no... ¡Pero no me das la gana! ¡Mátalo, que es malo! ¿No ves que es rojo? ¡No, no, no! ¡Ahh! ¡No puedo subir! ¡Está mal, está mal eso! Agapito, por favor ¿Pero por qué nunca me ayuda el paquete? No, no, así no Así no, así no Así no No, así no, que hay que pegarle A él Así, así, sí Te odio, te odio Los agujeros equivocados Muerto Vamos al siguiente, ¿no? Sí, sí, de verdad Pues venga, dale tú al botón Sí Sí Y ahí te has pegado Y este Te la gata ¡Diamantito! ¡Para abajo! ¡Pero qué rápido! Te vas a morir Estaba claro, o sea Pero ¿cómo te tiras tan rápido? ¡Casi! 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 Me tengo que tirar por aquí Por la izquierda ¡Eeeeh! ¡Oh, my God! ¡Eeeeh! ¡Lo consiguí! ¡Ah! ¡No hay aquí! ¡Maldotvo! Tiene que ser por la derecha ¡Eeeeh! ¡Por aquí sí! ¡Por aquí sí! ¡Por aquí sí! ¡Noooo! Vale ¡Vale! ¡Hola! 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 Vale, ¿por dónde es? ¡No soy un crack! ¡Aquí, aquí! ¡Lo consiguí! ¡Estoy! ¿Y aquí no hay nadie? ¡No! y porque no hay nada que susto pensaba que iba a explotar todo Agapito es MyPare.es también matalo, pegalo tú pues sabes que ahora no te ayudo yo ahora te va a pegar él, mira, mira, venga, enfrentate como corres, ¿no? mira como corres yo se voy a ayudarte, toma, toma venga entre los dedos Agapito, vamos, vamos pero que no te escutas, no te escutas, pegas tú también ay mira, se queda pillado, se queda pillado, se queda pillado mira, mira, mira pero no le pegues que estaba pillado toma, toma, toma pero me quieres ayudar que si no le pegas tú así que vamos ante, mira, placata toma, me voy a tomar una manzana porque tengo poca vida vale, venga, venga que te lo cargas, que te lo cargas vamos, 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 muere muere, uy, uy, uy venga, dale más fuerte, pero más fuerte más fuerte, toma toma, toma más fuerte aún más fuerte toma, toma para mí te lo veo me lo quiero, al lado mira, te lo voy a dejar en este cofre no puedo dejártelo aquí aquí toma y me voy vale Dios Uy, uy, para mí ¿No lo ves? Uy, pues tú eres Pedrín ¿Esto qué es? Quiero, quiero salir de aquí, pero no sé cómo salir Nos hemos quedado cerrados Aquí supuestamente siempre hay una salida ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ah, por aquí! Pues tú primero, tú primero No, que está muy oscuro, tú primero Tú primero, que no veo ¡Para, ve contigo! Y antes de que te vayas Quiero decirte que puedes hacer un clic en la izquierda O puedes hacer un clic en la derecha Pero tienes que hacer clic en alguno, eh Que yo me entero de todo Y si todavía no te has suscrito al canal Pues obviamente suscríbete y activa la campanita ¡Adiós!